Buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a mi canal de nuevo estamos con la receta cocinando con el míster hoy voy a hacer aquí unos espárragos triguero con unos champiñones un gambón de éste estupendo mirad que gaso de gamba y hoy tengo aquí un cocinero especial que es mi amigo Camel que nos va a echar un cable para manejar la situación y ahora voy a presentar a Camel y vaya a ver cómo cocinar un segundito bueno y aquí vamos a poner más recetas y presentar a mis amigos Camel Camel bueno qué opinas de otras cosas buenos días o buenas noches o buenas tardes según donde está uno y aquí presentamos el ingrediente para preparar el plato especial de champiñones relleno y espero que nos sigan y que suscríbete para que vean esto suscríbete a cocinar con el míster ok y seguimos con la receta hermano como veis vamos a estrenar un aceite de oliva virgen extra mirad qué color esto es lo líquido mi hermano Camel está un poquito de mano yo te digo cuando un aceite de oliva virgen extra hecho por mi amigo juan torresilla el almazada de leida del campo es un chorreón un chorroncito y vale perfecto mirad qué densidad que aceite esto calera seguimos con los siguientes pasos como veis hemos echado la cebolla le dejamos caer un poquito de sal para que se puse bien y seguimos con la receta mi gente por la presentación de mi hermano Camel no hizo lo que iba a llevar pero mirad un campo que ya tenemos previamente pelado mirad que caso de campones champiñones espárrago tiguero queso para gratinar y nata para cocinar sal y luego pimienta y no moscada al gusto de acuerdo seguimos con la receta como veis hemos echado la cebolla hemos picado los espárragos que previamente le hemos dado un susto como decimos aquí en España aquí tenemos a Camel que está partiendo la gamba y ahora después del espárrago que a esto le hemos echado un poquito de pimienta negra y un poquito de sal y echaremos la gamba seguimos con la receta como veis ya hemos salteado los espárragos y hemos echado la gamba y le hemos echado un poquito de sal vale como hoy ya están la gamba salteadas y ahora le vamos a echar la nata para cocinar aquí tenemos un invitado especial que es mi amigo Camel Camel ahí está veis le echamos la nata para cocinar y ahora envolvemos y seguimos aquí tenemos al hermano Camel preparando un batido de maizena que es lo que le va a dar hermano lo que le va a dar la espesura a la salsa de hueso mira se está pensando vale seguimos y lo volcamos aquí que esto es lo que nos va a dar una espesura muy muy buena que nosotros queremos veréis cómo va esto cogiendo cuerpo ahora lo enseño como veis mirad mirad qué textura ha cogido esto mirad Bernardo Solimán profe du J3 producciones DGD mi gente Bernardo Solimán seguidores de Jesús mi José mirad 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 qué textura mirad qué textura Pepi preciosa mirad mirad qué textura espero que veáis el vídeo y pongáis vuestros comentarios y ahora vamos a vaciar ahí para pasar la batidora bueno como veis hemos metido los champiñones en el horno y ahora le hemos dado la vuelta y lo sacamos para rellenarlo bueno y ahora vamos a empezar con esta diciosa crema mirad qué fácil es rellenarlo mirad qué fácil es podemos dar una vuelta y después si se han chupado un poco le podemos dar otra vez otro pequeño repasillo este uno y ahora dos tres y dos y seguimos con la horita ya tenemos todos los champiñones relleno y ahora vamos a echar el queso para gratinar y aquí tenemos ya con queso para gratinar y como veis nos sobra la salsa para mañana hacer más mirad que nos hallamos vamos al horno bueno mi gente aquí tenemos el premio y la recompensa de esta gran receta si no estás suscrito al canal Cocinando con Mite te invito a que te suscribes para más recetas que ya hemos empezado a cocinar vale y nos vemos el próximo vídeo para todos mis suscriptores y no suscriptores bendiciones para todos y un beso que os quiero hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo